Miren el cielo que bonito Kuki en su película romántica Yo no he dormido Voy para el gimnasio ahorita Jason se va hoy Y ya Hoy tengo muchas cosas que hacer Así que vamos a ver como me va amanecido Ya le duermo un chico en la tarde, voy a ver No he quedado nada desde la casa, pero vine con Jason Matthews Aquí tengo un muchacho Vean el de los ojos azules Y mis peperes ¿Tú? Mis peperes No hay un baño Hay un baño, eso Dime Y trae a la gente Que dejen de vender sueño en los comentarios Y aparezcan, pongan sus teléfonos, sus correos y sus bailes Dijo Arturo ¿Qué tal en búsqueda? Te rompilo de gente ¿Es un diario matchmaker? Matchmaker No hay un baño No hay un rato No hay un rato Se leque ¿Por qué le pusiste a eso? Tú ves, señores, miren, las mujeres hay que tocar para confiar en ella. Claro, ahora tú comparas eso con las cosas, ¿verdad? Tico, estás extrañamente excitado. Tico, estás extrañamente excitado. No, eso es demasiado. Exacto, así es que se viene abierto. Kini, véndame esa Lu. Pero él es una Lu. Tú ves que ella prende cuando le da su maldita gana. No, no, no controlo esta mierda. ¿Cómo que va? Ah, ese es el parque. Sí, eso es el parque. Que no, 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 no. Eso es eso, no, 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 no. Él dice que le gustó. Por cierto, eso es así. Eso es el. Eso va ahí y ahora. Ok. Miren los cuadritos, Wilson. Qué puto es? Los reales cuadritos. Realmente eso no puede ir porque acá vas a arruinar a Soler. Mira el peso. Es bueno. El peso. Lo que me tengo que afectar. Sí, yo estoy viendo el pezón de Wilson. Hombre. Es un pezón con consistencia. Tiene buen color. Ah. Sí, la muchacha. ¿Qué yo voy a decir? Eso es tan chulo. Sí. Claro, pero Wilson, tú deberías salir así a ver qué te dice la gente en la calle. Igual es bajo. Ojo, ¿tú vas a tratar? Ojo, ¿tú vas a tratar? Fernando. 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 No. Wilson. ¿Dónde vamos? Wilson debería salir así a ver la calle. O sea, ok, pero no. O sea, la que tú no. Bueno. ¿Carlo no te quiso poner ropa así? No. No. Sí. Ay, mi hijo. Es el pobre DJcito, pero no. De verdad que parecen blusitas, pero no así. Atafá, déjame poner la boteca. No lo he visto. Váyanse. Yo no lo veo. Sí, no lo veo. ¿Por qué tú me decís? Le... 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 Gini Diario. Ay, Dios. Gini Diario, ¿se supone eso? Yo no estoy filmando. Gini Diario. No. Gini, cállate por la escalera a ver, para que vean algo interesante. ¡Mira, muchacha! Me caí ya. No te caigas. Ya, todo acabó. Todo acabó. No pasa, brus. No te lo pasé. Ok. Lo en serio, date. Sí, porque no se oye. Ábrelo en... Me olvido del... ¡Puip! No se oye. Sí, yo te voy a hacer una parodia. Una parodia, Dancer, de Wilson Diario. Siete y cuarenta de la mañana. Este videíto es realmente... A Wilson. Ya lo conocemos, Henry Wilson. Y, Dan, le voy a hacer una breve parodia de lo que... Es... Su canal es un nuevo video de Wilson Diario. Es un nuevo video. En este caso va a ser... Disco Diario. Disco Diario. Disco Diario. No, no. ¿Ese es el único video de los días? No, no. Hay mucho. ¿Tú hiciste el diario antes? Hasta que llegué a Tio. Yo no sé quién es el hotel, bro. Fui al viaje de... De la empresa. O sea, de Tio. Fui son... ¿Y tú fuiste? Una vez por parte negro. Ya no. Ya no. Tú lo vas a grabar, pero son muchos clips. Yo espero disfrutar mucho en este viaje. Grabaré varios clips. Ahora mismo... La calle está prácticamente vacía el sábado. No sé qué mierda, hola. Tú salió ahí. Love is everywhere. What? Love is everywhere. Pero había dos gente abrazando. Estoy de camino... a la escuela Lorena. Lorena es mi novio. Ella ha salido mucho en los videos de Auxerri Wilson. Y... Nah. Esperemos que este viejecito se dé cool. Tú sabes, los tigres, los muchachos. Y ya tú sabes, ¿verdad? Hay un concurso. Yo me metí un concurso. Eh... Nah, un de camino. Ahora recuerdo que... Wilson me dijo. Que la persona... Él está manejando con la cámara en la cara. Él está manejando con la cámara en la cara. Que... Hago en los comentarios. Que conteste la siguiente pregunta. Se va a ganar... Una cena. Si va con él. Y lo va a tener... A él... Por una noche. De que uno va a ir viajando. Y tengo que estar tenso. La gente anda como loca. ¿Y por qué él estaba en el medio de la calle? Yo no. La pregunta... Se la vamos a formular... Dentro de un momentito. De una vez. La pregunta es la siguiente. ¿Qué distancia hay... Entre la tierra y el sol? Creo que. Creo que la respuesta. Esa canción te pone. Esa canción te pone. Esa canción. Esa canción. Esa canción. Esa canción. Ay Dios. ¿Y con el momento no llegó a donde lo es? No yo. Es para el diario... Esa pregunta es muy fácil, ustedes la pueden buscar en Google, en Google y ya, no aparece donde sea. Una pregunta más complicada. Bueno, yo, yo no creo que Wilson realmente haya hablado de toda esta vaina, pero, o que alguien conozca, pero, realmente, si tú eres una fanática o una persona que realmente sigue a Wilson, tú deberías saber toda la información sobre Wilson, tu biografía con la letra, por lo tanto, yo creo que tú digas, o sea, en la próxima pregunta, que tú digas, ¿cuántos hermanos tiene Wilson en total? Esa es la mejor pregunta para el concurso. Y el nombre era Omar de Wilson. Este concurso no está avalado por el instituto. Ya, ya yo busqué a Lorenes, ya. Gracias, Tico, por querer aportar a los videos diarios. ¡Qué vago! Y así dice que hay mucha gente vaga por ahí. Algar le he acogido a comprar una serie, Unbreakable, y hacer tortillas de huevo, hace su vida ahora. Me dijeron que te dijeron en cámara que tú eres muy bonito, que si tú sabías. Y gracias. Me mandaron a preguntarte que con quién tú duermes aquí en la casa. ¿Qué? ¿Con quién tú duermes, Jason? Con Edgar. Mira, Javier, si tú sacas eso de contexto ahí. O sea, él duerme en la cama de Edgar. Yo dije otra cosa. ¿Y el duerme en la misma cama? En la misma cama. Bajo el mismo techo. Y Fernando hizo tortilla de huevo, burrito de huevo. Está muy bueno. Porque hacer tortillas con él. Sí, Fernando no es tortillera. Y aquí está Kuki comiendo chino de dos semanas. Luego, ¿qué tú quieres hacer? ¿Quieres usar una máquina? Yo lo doy. Después de otra vez dijiste que la ibas a usar explícitamente. Yo le iba a usar, pero si tú quieres usarla, lo que es. Tigre está viendo serie, yo pongo por otra ley. Se iba haciendo frío a la cama. Te estoy dando la oportunidad. Prende el domingo. Jason? Deja moverte. Que me preguntaron en los comentarios si tú eres familia mía. ¿Qué son? ¿Qué sé yo? Buena respuesta. ¿Qué sé yo? Primos. Primos. Si ustedes ven los videos míos desde el principio, yo conocí a Jason Constanza cuando estábamos grabando la película. Y él quiere ser actor y él vino a coger el curso. ¿Qué casualmente yo cogí? Digo, me llevo a coger. Digo, me llevo a coger. Y aquí está Jason jugando. Yo sé que no se ve nada, pero ya mañana. Ya mañana grabo con otra cámara. Mañana tengo que ir al gimnasio y hacer mucha diligencia y grabar sobre Wilson. Mañana sí voy a hacer todo eso. Hoy me organizé muchísimo. En mi mundo digital. Y nada. Mañana será un nuevo y hermoso día. Pásenla bien. Bye. Chao. 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 Chao.